quien enseñó al espíritu de jehová o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia hablamos de prudencia la prudencia ayuda a combatir temores por ejemplo un neumático de repuesto en tu automóvil si vas a hacer un viaje con tu familia pues combate un poco el temor de peor si se nos va un neumático en el camino verdad si a eso le agregas que estén todas las herramientas para cambiarlo por supuesto un poco de ahorro en medio de crisis verdad eso te da un poco de aliento y combates el temor o qué tal los estudios o un seguro médico cosas que usamos pero nada de esto por bueno que sea va a sustituir los pensamientos que tenemos porque la palabra dice si hay algo bueno algo honesto algo de buen nombre si tiene virtud alguna digno de alabanza en esto pensad dice el señor y el dios de paz guardará vuestros pensamientos verdad en perfecta paz hay quienes tienen unos problemas ahora en este momento tan serios tan serios y por favor no me vaya a malinterpretar que el coronavirus es lo último en su lista de preocupación tienen otros problemas que generan el mismo virus el miedo y tenemos que combatir ese virus del miedo porque dios tiene la respuesta en el salmo 23 cuando david dice jehová es mi pastor nada me faltará dentro de ese nada me faltará quiero leerles el 4 dice el 3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ningún mal porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento mira lo que estaba pasando acá david dice aunque camine yo en un valle de sombra de muerte él era un hombre de guerra si no te veré mal alguno yo quiero que usar un poco la imaginación que david se estaba imaginando porque estaba hablando a futuro él se estaba preparando quizás para una batalla y pudo haber dicho yo voy a caminar por un valle de sombra de muerte donde nos pueden tener tener una emboscada donde nos están esperando donde el malvado el maligno el enemigo tiene un plan para acabar conmigo pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo porque tú caminarás conmigo no sé si el enemigo te tenga tanto miedo a ti pero yo estoy seguro de algo le tiene un terror al que camina contigo y camina contigo el señor temor cuando nos rodean cosas que nos dan temor tenemos que confiar que la vara y el callado del señor estarán con nosotros nos darán aliento y estaremos con él todos los días de la vida el bien y la misericordia nos seguirán todos los días y en la casa del señor moraremos por largos días mira lo que dice acá arco y jabalina empuñarán crueles son y no tendrán misericordia su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti o hija de sión su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron se apoderó de nosotros angustia dolor como de mujer que está de parto no salgas al campo ni andes por el camino porque espada de enemigo y temor hay por todas partes yo subraya eso temor hay por todas partes lo que dijo david aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré pero en este caso no es en el valle de sombra de muerte es en todas partes y hoy en todas partes esto que está pasando en el mundo ha despertado temores de todo tipo de nuevo una cosa es el virus que está enfermando y otra cosa son todas las cosas que se están desatando dice la palabra de dios entonces que había temor por todas partes y este virus así como en el contexto verdad y la el manejo de la información de una u otra forma han hecho que esto que es cruel que no tiene misericordia que no hace excepción de personas que afecta a ricos a pobres a famosos y a no famosos que suena como un estruendo de aguas que su ataque para contra la humanidad cabalga rápidamente y su fama se ha extendido por todas partes diciéndole no no hagan no paralícense ellos dijeron nuestras mismas nuestras manos se descoyuntaron es decir se salieron de la coyuntura y la angustia se apoderó de nosotros eso lo reprendemos en el nombre de jesucristo porque dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio no hay que temer al temor uno no mira el temor de otros como que como que se meten es no no tú le puedes decir una persona mira dios está con nosotros y cristianos déjense usar por dios en este tiempo de decirle a las demás y no temas tranquilo y calma calma jesús está entre nosotros su promesa está entre nosotros caerán mil a tu lado diez mil a tu diestra a ti no te tocarán dice la escritura isaías 43 nos dice que dios nos redimió y por eso echamos fuera el temor en el verso 1 del capítulo 43 dice ahora así dice jehová creador tuyo jacob y formador tuyo israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú y lo que quiero que digas es soy de dios soy su pertenencia y luego dice cuando pases por las aguas por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti el señor vino a destruir al destructor hebreos 2 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ojo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a toda la vida a una vida de servidumbre porque ciertamente no socorrió los ángeles sino que socorrió a la descendencia de abraham dios no socorrió ángeles te socorrió a ti a mí a nosotros somos de él podemos confiar el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida no somos más esclavos del temor porque él nos vino a librar si eres mío no temas dios sabe cuidar lo que le pertenece él nos compró con su sangre en la cruz del calvario así que tenemos que nosotros estar conscientes de todo esto en el señor así que tenemos que estar conscientes de todo esto en el señor y y y y y y y y